El día 6 de diciembre celebramos a Nicolás de Mira de Bari. Es uno de los santos más universales, venerado no sólo por la Iglesia Católica, sino por todas las ortodoxas griegas, eslavas y orientales. Conservó su veneración en los países nórdicos y otros del área germana sajona, incluso después de la Reforma Protestante y el severo luteranismo, pasando luego a ser el Santa Claus o Papá Noel, popularizado desde los Estados Unidos por medio del cine y la publicidad comercial derivada del protestantismo. Tuvo fama de taumaturgo, ya en vida, siendo obispo de Mira, en la actual Turquía. Tuvo milagros como el que rescata con su herencia patrimonial a tres jóvenes doncellas que iban a ser prostituidas por su propio padre, entregándoles una espléndida dote en oro a cada una, consigue trigo abundante de un cargamento con el que subsana una penosa carestía en Mira y administra su distribución durante dos o tres años. Se presenta en medio de una ejecución y se interpone entre el verdugo y la víctima, salvando la vida de tres inocentes condenados a muerte. Estuvo en cárcel y a punto de ser martirizado durante la persecución de Dioclesiano, y fue liberado cuando Constantino asume el poder. Participó en el concilio de Nicea en el 325, y allí se enfrentó personalmente a Arrio, mostrándose firme sostenedor de San Atanasio. Con su fama de santidad, murió en el año 343, y en el siglo VII se le dedica a una iglesia y basílica en Mira, su ciudad. En 1087, con Mira ya en poder de los turcos, poco antes de la primera cruzada, sacan sus reliquias de su sepulcro y las llevan a Bari, donde se veneran desde entonces. La urna de sus reliquias exuda una especie de óleo transparente, llamado Mana di San Nicola, que todos los años se bendice y se distribuye mezclado con agua a los fieles que lo piden. Su iconografía es riquísima en la tradición iconográfica. Se le representa con la barba poblada, Cristo bendiciendo y la Virgen entregándole el homoforio, preferentemente lleva la cabeza desnuda, con el homoforio cruzado al pecho. Los del siglo XIX lo representan con la corona bonete y litúrgico de los ortodoxos. La iconografía occidental lo representa con el tuendo episcopal romano, mitra y báculo. Las tres bolas doradas representan las dotes de las doncellas, tres niños en una tina recordando el milagro, y otras veces se le representa en milagros de navegantes, socorriendo a naves en peligro o a los náufragos. El día de San Nicolás, Santo Tomás de Aquino tuvo un éctasis en Nápoles, mientras celebraba la Santa Misa. Era el 6 de diciembre de 1273. Entonces no volvió a escribir nada. Oriente y Occidente lo aclaman, y erigen iglesias para San Nicolás. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!